En información surgida esta mañana, ayer dos policías más fueron dados de baja, perdón, sí, bueno, la noticia surgió hoy en la mañana, pero ocurrió ayer. Dos policías fueron dados de baja en León, también derivado del video difundido por organizaciones sociales, donde se mostró una presunta complicidad, un encubrimiento cuando en una participación de estos policías con un robo de pieles a un almacén, además se ha llegado a saber que esta banda operó de manera continua en la zona, asaltando varias tenerías. El viernes la alcaldesa Bárbara Oteyo Santibáñez, hoy día, hoy viernes, informó que en total fueron cuatro los elementos identificados en la videograbación, tres hombres y una mujer. El miércoles fueron despedidos dos y el jueves otros dos. Reiteró que la investigación está en manos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, y el municipio aporta la información que le sea requerida. Esto es lo que dijo hoy Bárbara Oteyo. ¿Ya se aplicaron sanciones para los comandantes encargados de la zona, de la supervisión, que deben estar pendientes de ese tipo de situaciones? Todas las personas que tienen algún proceso se revisa perfectamente, no vamos a, tampoco a ser injustos. Si hay algún elemento, siempre hemos sido muy contundentes, tanto en los procesos internos de la administración, como para coayuvar con las autoridades competentes. ¿Fueron separados dos los otros? ¿Cuál es su estatus? ¿Ya se les notificó su separación también? ¿Ya están separados? ¿También los otros? O sea, ya los cuatro implicados ya están separados. ¿Ok?